Para todos los amigos de redes sociales 360 grados y amantes de la cumbia, Showtime nos trae una gran sorpresa, un gran evento que se viene este 7 de septiembre. Así es, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar acá en sus redes sociales para hablar de este gran evento. Estamos haciendo la presentación oficial para que usted no dude. Los Ángeles Azules están llegando a Santa Cruz el jueves 7 de septiembre. El grupo más esperado viene para hacernos pasar una noche realmente espectacular. Vienen acompañados del grupo Cañaveral, de Yegnia de Mexicats, Jake de la Cueva también ya confirmó su presencia. Y representando a Santa Cruz está la Internacional Orquesta Huachambe. Las entradas ya están a la venta en el hipermaxi norte de la avenida Vanser y Tercer Anillo Interno. También en el primer piso del Ventura Mall estamos vendiendo las entradas desde 150 bolivianos. El 4 de septiembre por la noche están arribando los tres grupos. Son más de 75 personas que llegan desde México para que pasemos un evento realmente inolvidable. El evento se va a desarrollar en el Ventura Mall en la playa del parqueo. Vamos a adaptar ese espacio gigantesco para darle la mejor comodidad.